Bueno, muy buenos días, Gabriela Ballestero. Acá la gente te está esperando para sentarse y a deleitarte con tu voz. ¿Con qué nos deleitas hoy, Gabriela? Bueno, buen día, buen día a todos. Hoy voy a comenzar con la historia de Recoleta. Ah, bueno, arranque nomás. Bueno, Recoleta es un barrio que ocupa en su totalidad lo que es la Comuna 2. Y es un barrio, bueno, residencial céntrico, obviamente de la Ciudad de Buenos Aires, que limita con los barrios de Retiro, San Nicolás, Balvanera, Almagro, Palermo y con el Río de la Plata. Y yendo a su historia, podemos decir que las historias, ubicadas en lo que hoy llamamos Recoleta, fueron repartidas por Garay en 1580 y tuvo varios propietarios hasta que a comienzos del siglo XVII un matrimonio donó un lote a los frailes Recoletos Descalzos de la Congregación Franciscana. El nombre del barrio proviene justamente de este convento y la Iglesia de la Recolección Franciscana de San Pedro de Alcántara y Nuestra Señora del Pilar. ¡Ah, la mierda, eh! Que los padres Recoletos, por eso se llama Recoleta, comenzaron a construir en 1706. Yo pensé que era algo de una colectividad o de que juntaban guita. No, son justamente unos padres franciscanos. De la vieja palabra, la coleta, hay que hacer la coleta. Pensé que era una Recoleta juntaba mucha plata, charan, charan, charan. No, no. Nada que ver, les dije cómo se llama. Y bueno, estos padres comienzan a construir en 1706 el convento e inauguran el 12 de octubre de 1732, que es el día del barrio de Recoleta, el 12 de octubre. Y hoy se la conoce como la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, ahí sobre la calle Junín al 1800. Es un monumento histórico porque es la segunda iglesia más antigua de Buenos Aires. Y junto con ella, o sea, construyeron, aparte, un camposanto anexo a la iglesia. Y en aquella época el lugar era muy alejado para lo que es el centro, digamos, cívico, lo que era Montserrat. Y carecía de valor las propiedades, ¿no? Por eso que también esos terrenos fueron pasando de mano en mano hasta que llegaron a estos frailes. Y en el año 1755 se instalan también en esta zona corrales y mataderos, que se llamaban los mataderos del norte, sobre Pueyrredón y Las Heras. Y ahí pronto en esa zona entonces empezaron a aparecer boliches, así de venta de bebidas, pulperías, algún prostíbulo y hasta reñideros de gallos. Y la voz, en Recoleta. Claro, todo en Recoleta. Y las carretas cargadas con los restos óseos de los animales que subían por un camino que se llamaba el Chabango. El Chabango es la cría de las llamas y que solía haber ahí en las chacras, por ahí, las traían del norte. Y hoy esa avenida es la avenida Las Heras. Y iban por ahí hasta que llegaban a un pozo donde dejaban los huesos. Y ese lugar se comenzó a llamar el Hueco de las Cabecitas, por las cabezas de las vacas, ¿no? Y denominación que los vecinos siguieron usando hasta 1896, cuando el lugar se convirtió en paseo público con el nombre de la actual Plaza Vicente López, en Montevideo, Paraná y Juncal. Y, bueno, durante la época de Rivadavia, ya en el marco de la reforma religiosa, se le expropia a los curas el huerto y el camposanto para crear el Cementerio del Norte, que hoy es el Cementerio de la Recoleta, que fue el primer cementerio público que tuvo la ciudad y que lo inauguraron en 1822. Y el diseño original, digamos, que fue de un ingeniero francés, y en 1828 recién alcanzó su actual perímetro. Ajá. Y unos años más tarde, en el año 1834, el gobernador Viamonte decidió destinar otro espacio del convento, ya para asilo de enfermos mentales. En 1858 se inauguró el edificio del asilo de mendigos, que luego se convertiría en un hogar de ancianos, y es donde hoy se encuentra el actual Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. Buenísimo, ¿eh? Sí. ¿Esto es todo Recoleta? Esto es todo Recoleta antes de que se hiciera, digamos, lo que es ahora, ¿no? La zona más... ¿Es comuna 2 esto? Dos, dos. ¿Y es lo único que hay? Es lo único que hay en esta comuna. Mirá vos, ¿por qué tampoco en esta y en otras tantas? Y no sé, ¿cuál es el criterio si es por cantidad de kilómetros, de metros? Es lo único que desea. Eso lo tengo que averiguar, realmente no sé qué es lo que determina a las comunas. Bueno, tarea quedó. Me queda tarea. Bueno, ¿y para el próximo qué vamos a seguir, Gabriela? Bueno, sigo con Recoleta y no terminó. Ah, ¿tiene otra más? Sí, sí. Ah, pensé que terminaba hoy Recoleta. Bueno, buenísimo entonces. Gracias, Gabriela. Bueno. Un saludo grande acá a la gente, mucha gente de Wilde se va agregando, ¿eh? Cada vez son más los de Wilde que escuchan el programa. A Valeria, Roberto, Elena, Alicia. ¿Roberto? ¿Me olvidé alguien más? No, no, no. Ah, está. Ahí bueno, ya los meto también en la bolsa los de Domínico. Tengo acá gente de Domínico, Lita, que siempre le encantan tus historias. Y a nuestra amiga Liliana y Mingo también de Wilde. Así que Wilde está concentrado. Se está concentrando a poco Wilde, ¿eh? Bueno, me alegro. Bueno, Gabriela, nos vemos el próximo martes. Dale, nos vemos. Saludos. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Fuera. Chao. Gracias.